Mi pastelitos probando todas las crumble cookies Normalmente cuando grabamos siempre nos la cuidan Pero pues hoy estará Emma con nosotros ¿Cuándo preñaron a la de mis pastelitos? O sea yo no supe ¿Cuándo verga la preñaron? Oigan el papá se ve bien de malas Emma nos va a dejar grabar No ya está diciendo que no Ay no Ivy cállate el hocico Ya está bien grande Ya sabe decir que no Yo pensé que iba a ser de esos bebés que apenas Pueden tragar saliva por sí solos Ay Dios mío Pero bueno ella también las va a probar La neta le emocionan hasta ella Vengo a un modo crítica para ver si neta están tan acá Como todo mundo Que están bien ricas Nos recomendaron que fuéramos a una tienda Que no estuviera tan cerca de la frontera Ahorita estamos en San Diego Nos dijeron no vayas aún cerca de la frontera Porque esas se llenan un chorro Hace como 5 años ¿Qué opinan de los revendedores de Costco? A mí la verdad me da igual Pero no sé si esté bien o si esté mal Donuts donde no hay Lo que tiene a todo el mundo loco Es que cada semana cambian de menú O sea Si la gente no les comprara A los revendedores No habría revendedores El menú que vamos a probar nosotros ahorita Ya jamás va a regresar Imagínense esto Yo no entiendo Ay que rico Estaba leyendo que han creado como 200 sabores Carlos de galletas Diferentes Que onda Y estaba viendo que también ya tienen Más de mil tiendas en Estados Unidos Y en Canadá ¿Y en México? ¿Y en México? ¿Por cuándo? Haz un chorro eso Ya estamos a 3 minutos de llegada Ya casi casi A punto a las looky looky Estran los cookies Estran los cookies Estran los cookies for live En Estados Unidos Los postres están muy dulces Entonces digo Virgos guión va a poco esta Vengo de ver la historia de paso Y por qué andan siendo promoción Para anillos de miel También me dijeron Tienes que probar las recién salitas La buscara la de la tienda Así calientitas Llegamos Ya llegamos Me emociona como si fuera a llegar a Disney Carlos Como que qué buena rola Es el video Aquí está Crumble Que ya se llama Crumble Ya no se llama Crumble Cookies No ¿Y saben por qué? Porque en Crumble Cookies Ya no solo hay cookies Si no Hay pastelillos Planes Y no sé qué más Hay de todo Pais Está bien grande la Emma Qué rico A la verga Están gigantes Estas son las grandotes Y ya venden Y ya venden Y ya venden cookie dogs ¿Cookie qué? ¿Cookie dogs? Y ya venden ¿Qué si es un recetario? Y venden cookie dogs Venden tamales dulces No es lo único que les falta Feliz de Charly Tú vas a ser pellez Porque yo jamás A ver, a ver, a ver El menú Feliz de Charly Tú vas a ser pellez Porque yo jamás Ya se está dando hambre Maple Cinnamon Square Eh... 900... Uy, está La verga Está, tiene las calorías, eh A la mierda Están recientos O sea, las sirve Y las recuerda El mismo Casi mil calorías Por galletota Ese es chotito, eh Ese es chotito Se ve bien ¿Cuál se les antoja más? La neta De tantas crumble cookies Que he visto Creo que estas son Las más pedorras O sea, la de la derecha Es un pie O sea, esta parece Un puto pie Esta parece una galleta Que le echaron De sucaritas arriba Esta... No sé Creo que... No sé Esta, la clásica Pues es la clásica Así que está bien Esta parece mojón Y esto es un pastel Yo creo que es Yo probaría estas dos Del centro Y la original Estas cuatro son las que más Me llaman la atención Pero estas dos I don't know Ya estamos listos Llegó el gran momento Primero hablemos Del precio de esto Primero Antes de comer crumble cookies Siempre tenemos que cantar La canción de Looky, looky, looky It's crumble cookies Crumble cookies Combo in your life ¿Cuántos gastamos Carlos por una caja? 25 dólares 25 dólares Más o menos Que vienen siendo como 500 pesos mexicanos A la virga 500 pesos mexicanos Cada galleta A la virga 80 pesitos Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Pero la neta Están bien grandes Cuatro dólares Cada galleta Como cuatro dólares Ajá ¿Verdad, Emma? Ya la mañana Empezamos por la clásica Hay que diferencia Esto sí es vivir bonito En su potencial Sí Eso sí es vivir bonito Una deliciosa galleta Rellena con irresistibles Trozos de chocolate Ay, esa sí se me antoja Se ve muy rica Y la sal realza Los saborcitos Ay, qué rico ¿Qué dice? ¿Se ve muy rica, Emma? ¡Dios! Está bien suavecita Mira esa guapa Ay, no, qué sabroso Me dieron ganas De hacer brownies No sé por qué Esta galleta Tiene 760 calorías A la perga Está rica Pero no es así como que Lo más rico que he probado En mi vida De galletas No Se ve crudo Es que las galletas De crumble cookies Están hechas diferentes Porque es que hay Diferentes tipos de galletas Están como las suavecitas Y están las crunchy Que son como las Las de Chockeys Pero a mí me gustan Más suaves No me gustan tan crunchy Está un sabor súper rico No empalaga, fíjate Y así son a propósito ¿Mitad y mitad fue? ¿Te la comiste a la mitad, Carlos? Sí, casi todo ¿Te acabas de comer? 300 300 calorías Y te faltan un chorro No mames ¿Sabes qué? Se me figura Que sabe como la de software Está bien similar Mira, esas son unas duritas Bien chubi O sea, bien súper De que Eso sí me gustó De que está ¡Chubi! Súper suavecito De que masticable Pero tanto Que se me pegó mucho En el paladar Me encanta lo de chubi Yo uno mucho también Fíjate Ocho Ocho de diez Ay, mira Tengo ganas de hacer brownies El fin de semana Creo que se me antojó mucho Pero los brownies Me gustan más Ya se me antojó Hace rato decía Guácala Pero ya se ve rico Que significa masa de brownies O sea, una galleta de chocolate pegajosa Rellena de chispas de chocolate semidulce Y cubierta con una deliciosa masa de brownies No, 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 no Ay, como que parece pezón Hija de puta Se siente crujientito de aquí arriba Eso sí se me antoja machín Este, esta tiene 720 calorías Porque les importa Son un chorro Sí Poquito Ah, mira, tiene el cosito de chocolate adentro Ay, no, qué rico Siento que ese señor habla como Phyllis No sé por qué No sé por qué Me recuerda a Phyllis su forma de hablar Precisamente a lo que me imaginé Que iba a saber ¿A qué sabe el pezón de Capri? Pero el sabor Ahí estás Mucho azúcar O sea, se siente el azúcar Sí me gustó Pero no me sorprendió ¿Sabes? No es así como que Calificación O la de brownie butter Yo Uno, dos, tres No, ocho Pony butter Sigue Sigue ocho Yo siento que entre más coman Menos les van a gustar las demás Porque se van a empalagar Ahora continuamos Yo a esa no sé Es que, es que ya sé a qué sabe O sea, no la he comido La veo Y ya sé a qué sabe Sabe a pie Con el raspberry cheesecake Este es el que la neta Sí me llama mucho la atención Pero este es un pie Una auténtica y clásica tarta de queso Con vainilla horneada sobre una galleta Graham con mantequilla Luego cubierta con una deliciosa Graham Y ácida pasta de frambuesa Y una cucharada de crema batida Ok Literal, esto lo he probado en el Cheesecake Factory Sí sabe igual a otros lugares Pero es que no está malo, ¿sabes? No, o sea, malo no es Dejenme decirles Parece teta Oigan su puta madre Pero ustedes todos cuesten tetas y pezones A ver, déjame la da 800 calorías Este es el que tiene más Pues sí captas que es nuestro postre favorito Y justo la semana que venimos ya está Que mi postre favorito es el cheesecake New York New York Ya, Emma, ya Ya, Emma No, 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 fíjate Yo también le voy a dar un 8 Porque está bien bueno No está nada malo Dame cromo cookies Ni tengo pa' mí Ay, qué rico No sé por qué siempre que escucho la palabra calabaza La gente es bien fácil de calabaza Y aquí como que ama lo de todo lo de pumpkin Esta es una galleta de calabaza esponjosa Cubierta con un remolino de que es de glaseado De que es un tema Y caramelo suave Y una ligera pizca de migas de galleta de calabaza O sea Ay, qué rico Uy, se está cayendo todo Es como un pastel Oigan, esto es un pastel No es una galleta Es otro pastel Pero con galleta Ay, buh, ya no quiero Ok, vamos a probar ¿La tuya? No, yo quería galleta No pastel Para ser exactos Live Está súper dulce Les dije que le iba a ir bajando Es que como a mí sí me gusta lo dulce pues Yo le voy a dar un 7 pues Yo un 6 Un 7 le damos a esta Continuamos con el maple Ahorita van a decir que esta madre parece vagina Ay, qué rico Un cuadrado de canela húmedo Y es congoso Marmoleado Ay, a mí me encanta la canela Y la súper morena Cubierta con un glaseado ligero Ay, no, qué rico Es que esta vez está como muy otoño Yo venía a probar cookies Ok A mí me da mucha risa cuando los gringos dicen Tres leches No sé por qué me da risa Y se acaron uno de esos que era versión de tres leches Y me da risa cuando dicen Tres leches Nada le gana a las conchas de bimbo Creo que lo que te sabe es la maple Ay, no, las he probado Canela, azúcar morena Oigan, 920 calorías Poquitas, poquitas Está mucho mejor que el de calabaza este Sabe a maple, bien rico Y está bien dulce ¿Tú qué le vas? 8 Y un 7 Un 7, se fijan, tú eres mal Eres malo y robledo Qué rico Three milks La felicidad está muy rico Three milks Solamente la vida Un poquitín ¿Qué con la familia o comprar los minis? Ahora sí, la última La de helado frito ¿Helado frito? Para borrar la limpieza aquí Que miren, yo les voy a decir algo ¿Cómo? Yo le veo como cornflex Te mantojó, Carlos Ay, viejas Miren, les puedo permitir algo Les puedo permitir ser unas zorras Pero no les puedo permitir Ser unas zorras Con hombres casados Hijas de puta Tantita madre Ya quiero verlas el día Que tengan pareja Y una abuela de chotos Les esté tirando la onda a sus parejas A ver si sienten padre Prostitutas de mierda Fomentadoras de odio Ya deja de hacerle así Carlos, pero no es que se ve Como cornflex Se mantojó, Carlos Perrado Una deliciosa galleta Tú con Valky Pero yo a Valky le digo Que no quiero culiar Con una suave capa De crema de mantequilla blanca Y cubierta con un estruizol De helado frito Es un estruizol Es por el otoño Ajá Y el helado frito Pues no le veo cara De helado frito De lo que tiene arriba El estruizol Es como una mezcla De harina Mantequilla Azúcar Esa no se mantoja nada A ver, espérate Ay, Carlos La primera que tiene ¿Cómo se llama? Qué bonito el stream Lo voy a reportar Esta sí está bien buena Para que vean Oye, esto está bien Sí, Carlos ¿Qué onda? Tiene crujiente Es que está bien No está tan aguada Oye, la masculera Fue la mejor Se llevó el día Está muy rica O sea, con azúcar Obviamente Muy dulce Obviamente Yo le voy a dar un 9 Sí, yo también le doy un 9 Y no le damos el 10 Solo porque Sí estaría padre Que no estuvieran tan dulces Para poderte comer 880 calorías 880 No más No más Si no se las coman todas Compártanla Con una familia bien grande No No tengo familia No La combinación está bien rica Está muy rica Ok, vamos a decir ¿Cuál fue nuestra favorita A las tres? A la una A las dos A las tres Releches Cheese cake Sí, en cuanto a galletas La meta sí La más rica Pero el postre que yo ahorita Seguiría comiendo Fue el cheesecake y el helado frito ¿Cuál crumble cookie te gustó más? ¡Tres leches! La seis La última ¿Seis leches? La última Manipulándola ¿Te gustó la última? Queda bien Las crumble cookies, Carlos Valen la pena Están tan ricas como la imaginaste Me puede decir a mi sobrino José Que estudié mucho Porque está en examen Se llama José José, estudia Para que te vaya bien En el examen Para que saques 10 Y todos tus compañeritos Digan No lo puedo creer Alguna vieja Dame sub Soy lesbiana Son como Cuatro mil calorías Por seis galletas A la verga Demasiado 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 ¡Ya! ¡Ema, ya! ¿Tienes el dinero? Vas a ir a una reunión Va a haber gente Te llevas tus cajitas En ese contexto Vale la pena Pero la neta Yo sí es De los postres más ricos Que he probado aquí Ah, eso sí Eso sí, totalmente Pues muy bien Muy bien mis pastelitos She a baddie She show her a panty She shake it like jelly Damn Hunting pants and Chanel But I'm still shaking ass In the deli Ah